La protesta de hoy exigiendo la salida del gobernador Ricardo Rosselló no solo ha sido la más concurrida, sino la que más ha llamado la atención, ya que fue convocada por artistas puertorriqueños de fama internacional como Bad Bunny, René Elis, Calle 13 y Ricky Martin, entre otros. El objetivo es el mismo de las cuatro manifestaciones que han dominado el panorama isleño en los últimos días, demandar la renuncia del gobernador. Estoy aquí por la indignación que tiene el pueblo, como dice la cúpula del Capitolio, por encima de todo está el derecho, la libertad y la dignidad. Ella no es gobernadora de nosotros, no nos puede gobernar, no nos representa. Pero el primer ejecutivo mantiene la misma posición, ha dicho que no saldrá de la fortaleza hasta que termine su mandato en el 2020. Lo que sí ha cambiado es la forma en que algunos miembros de su partido nuevo progresista enfrentan el escándalo. La Cámara de Representantes, controlada por esa colectividad, había dicho que le daría espacio al gobernador para recapacitar y tomar una decisión y que por ahora no iniciarían un juicio político o impeachment, o lo que acá se le conoce como residenciamiento, como permite la Constitución en casos extremos. Hoy dijeron que escogerán un grupo de juristas expertos en el tema para analizar esa posibilidad. Para que entonces, a base de esa recomendación o esa evaluación, nosotros tengamos los elementos de juicio necesarios para entonces iniciar o no iniciar un proceso de residenciamiento. Este profesor de ciencias políticas considera que lo mejor sería que el gobernador renunciara, porque aunque siga pidiendo disculpas, ya su imagen está demasiado deteriorada. Ya a estas alturas, intentar operativos de relaciones públicas pidiendo perdón o mostrando arrepentimiento son inoficiosos en este momento, son inservibles, porque la indignación y la demanda general de su renuncia ya ha llegado a un punto en el que incluye prácticamente todos los sectores de la sociedad. Y mientras el secretario de Estado Mike Pompeo canceló la escala que tenía programada en Puerto Rico para continuar su viaje a América Latina, más voces del gobierno federal se distancian de Rosselló. Y le puedo decir con toda sinceridad que esta controversia está afectando la habilidad de poder ayudar a Puerto Rico y que pienso que mientras que el gobernador Rosselló esté en esa posición, va a ser muy difícil la tarea de abogar y ayudar a Puerto Rico. Un acto verdaderamente multitudinario. Sus organizadores, los que lo han hecho posible, aseguran que podría repetirse si el gobernador Ricardo Rosselló decide no renunciar. Gracias por ver el video.